¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿En serio?! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El unicornio de mar! ¡Es una criatura mágica que nadie ha visto nunca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Me llamo Mark y hoy dibujaremos una cabra en un bote. ¡Dibujemos! Primero dibujamos la cabra. Las cabras tienen cuatro patas y una cola así. Ahí está la cola. Ahí están las patas. Ahora dibujemos la cabeza y la cara de la cabra. Una cabecita y ojos y una nariz. ¡Sí! ¡Eso es! Ahora dibujemos las orejas y cuernos de la cabra. Las cabras tienen unos cuernos graciosos. No hacen música. Ellos solo se levantan en el aire. Tienen buenas orejas. Creo que olvidé algo. ¡Oh, sí! ¡El bote! ¡Ahí tienen! ¡Ahí está un botecito! ¡Y unas olas! ¡La cabra en el bote! Creo que la cabra necesita ayuda. ¡Resiste, cabra! ¡Eso es! Bueno, gracias por dibujar hoy con nosotros. ¡Hasta luego! ¡Gol! ¡Oh! ¿Tudi, ves tierra ahí afuera? No, son solo olas y gaviotas. Esperen, creo que oigo una ballena. ¡Esa fue mi barriga! ¡Me está dando hambre! ¡Sí! ¡Oigan! ¿Dónde vamos a encontrar comida en medio del océano? ¡Eh! ¡Parece que nuestros amigos necesitan comer! ¡Ahí tienen! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Tengo algo! ¡Sí! ¡Aquí dentro hay sándwiches! ¡Sí! ¿Qué pasa, Broby? ¡Oh! ¡Nada! ¡Oh! ¡Ya no estás comiendo nada! ¡No me gustan los sándwiches! ¿Alguna vez has probado uno? ¡No! ¡Nunca he probado un sándwich! ¡Broby! ¡Deberías probarlo! ¡Podría gustarte! ¡Prueba! ¡Te gustará! ¡Oh, no! ¡Prueba! ¡Te gustará! ¡No sé! ¡Prueba! ¡Te gustará! ¡Sí! ¡Prueba! ¡Te gustará! Lo sé, nuevo es Y nunca lo has probado Tendrás que confiar en mí ¡Sólo inténtalo! ¡Está bien! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Lo probé! ¡Y ahora me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Lo probé! ¡Y ahora me gusta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora me voy a comer todo mi sándwich! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Voy a comer! ¡Sí! ¡En mi pancita fiesta, fiesta! ¡Sí! ¡En mi pancita... ¡Tu sándwich! ¡Sí! ¡En mi pancita fiesta, fiesta, fiesta! ¡Sí! ¡En mi pancita hay una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica, tan rica hay una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica, tan rica hay una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica, tan rica hay una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica, tan rica hay una fiesta en mi pancita! ¡Tan rica, tan rica hay una fiesta en mi pancita! ¡Rica, rica! Gracias, chicos, por ayudarme a probar mi sándwich. Realmente me gustó y ahora hay una fiesta en mi pancita. Me llamo Joy. Me gusta bailar. Hola, chicos. El supermusical de los amigos está en el aire. El supermusical de los amigos va a empezar. ¡Muy bien, chicos! Coman un sándwich con Rip Oliver y su canción éxito, Me gustan los sándwiches. Me gustan los sándwiches. Me gusta comer sándwiches, comer sándwiches en cualquier momento. Será que es muy fácil comer un buen sándwich en tan poco tiempo. Podemos ir a la playa, tener una manta y que todos se acerquen. Adentro hay miles de sándwiches de tantos sabores y formas diferentes. Unos pequeños son y otros gigantes. Los terminamos y ahora vamos por más. ¡Ya! La, 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 la. Me gusta comer sándwiches, comer sándwiches en cualquier momento. Será que es muy fácil comer un buen sándwich en tan poco tiempo Unos gigantes son y otros pequeños Los terminamos y ahora vamos por más ya La, 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 la Amo los sándwiches La, 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 la Amo los sándwiches La, 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 la Amo los sándwiches La, 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 la Y escuchar y bailar con la música es... ¡fabuloso! Debemos estar acercándonos. El mapa dice que aquí hay una gran X roja, pero... no veo ninguna X. ¡Tudi! La X marca el sitio en el mapa que estamos buscando. ¡Oh! Oigan, ¿oyen algo? ¡Oye, sí! ¡Es música! ¡Veo algo! ¡Veo algo! ¡Es una isla! ¡Y hay alguien en ella! ¡Sí! ¡Esto es divertido y emocionante! ¡DJ Lance tenía razón! ¡Sí! ¡Casi llegamos a una isla! ¡Ah! ¡Hola! Me llamo Shelly y esta es mi banda de peces de agua salada. ¡Hola! Me llamo Fufa. ¡El esplex! ¡Muno! ¡Tudi! ¡Y Broby! ¡Hola! ¡Hemos venido desde muy lejos! ¿Y ustedes vienen de alguna isla tropical? ¿Tropi qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Una isla tropical! ¡Es como una pequeña selva en el medio del mar! ¡Como esta! ¡Ah! ¡Nos gusta improvisar aquí en la playa porque es el mejor lugar para estar! ¡Ja, ja, ja! ¡Fabuloso! Playas, playas, solo más, todo el día bajo el sol jugar. El mar y palmeras, caminar por la tibia arena. En la isla tropical, el sol no deja de brillar. En la arena o en el mar, todo lo que hago es disfrutar. Me gusta solearme, a mí estará la sombra. Buscar caracolas y cocos también, tantas cosas puedes hacer. En la isla tropical, el sol no deja de brillar. En la arena o en el mar, todo lo que hago es disfrutar. ¡Sí! ¡Uku! ¡Ukulele! ¡Ukulele! ¡Las playas son fabulosas! Y ustedes son muy divertidos. Bueno, creo que es hora de volver a casa. Gracias por mostrarnos su isla tropical. Cuando quieran, amigos. Cuando quieran. Regresen a vernos muy pronto. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Muy bien, chicos! Uno, dos, tres. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Es un camino largo a casa. ¿Cómo vamos a volver? DJ Lance, ¿puedes ayudarnos? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Y ya! ¡Ya! ¡Sí! 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 Díganme, ¿la pasaron bien en su barco? ¡Sí! 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 Me llamo Miki. Me gusta bailar. La hora del cuento. Érase una vez un diminuto pueblo mágico llamado los Manajunis. Los Manajunis vivían en las islas del Pacífico Sur. Tarda en la noche, cuando la gente estaba dormida, los Manajunis trabajaban y construían cosas maravillosas. Pero cuando salía el sol, ellos siempre dejaban de trabajar e iban a jugar. Una noche, el gran volcán de su isla empezó a retumbar y a gruñir. Los volcanes son peligrosos, así que trabajaron muy duro toda la noche para construir unos pequeños botes llamados canoas. Tenían que trabajar muy rápido para poder escapar en ellas. Pero cuando empezó a salir el sol, los Manajunis dejaron de trabajar. A surfear. Estaban cansados de trabajar y querían divertirse. Tuo, el más joven de los Manajunis, dijo, ¡Vamos todos! Tenemos que terminar de hacer estas canoas para salir de la isla. Justo entonces, el volcán hizo erupción. Tuo dijo, ¡Vamos! ¡Terminemos lo que empezamos! Está bien, Tuo. Ellos terminaron las pequeñas canoas y serparon justo a tiempo. Los Manajunis encontraron una isla más tranquila como hogar. Y esta no tenía volcán. Fin. ¡Trucos que crees! ¡Sí! Hola, me llamo Jalala y mi truco genial es un baile tahitiano de las islas. ¡Trucos geniales! Me llamo Jalala y mi truco genial es un baile tahitiano de las islas. ¡Trucos geniales! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Ya casi es hora de irnos. ¡Aww! Pero antes, recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy. ¡Sí! Primero, navegamos en nuestro barco por el océano. Y pensé en acercarme y decir ¡guau! Luego, Robby probó un sándwich y le gustó. Lo probé y ahora me gusta. Y finalmente, conocimos a unos nuevos amigos geniales en la playa. El suelo deja de brillar. ¡Muy bien! Hoy fue un día completamente náutico. ¡Sí! Llegó la hora de bailar. ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Hagámoslo adelante! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, fiesta! ¡Fiesta! En mi papancita hay una fiesta. ¡Hay una fiesta en mi pancita! ¡Ri, ri, rico, rico, rico! ¡Me encanta la fiesta en mi pancita! Los vi aquí navegando y pensé en acercarme y decir ¡guau! Estamos navegando, aprendiendo nuevas cosas y pasándolas, 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 la, 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 la. Prueba, prueba, te gustará, te gustará. Prueba, prueba, te gustará. ¡Te gustará! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Lo probé, lo probó y ahora me gusta, me gusta. En la isla tropical, el sol no deja de brillar. En la arena o en el mar, todo lo que hago es disfrutar. ¡Sí! Hoy la pasamos muy bien. ¡Sí! Gracias por jugar con nosotros hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yogaba Gaba! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Gracias!